Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. Después de esta socialización que hemos hecho en todo el país, haber venido a esta zona que tiene unas particularidades en cuanto al proyecto de Colombia Científica que yo quiero resaltar. La primera de ellas, la capacidad y la disposición de hacer alianzas de envergadura. Entonces me llevo esa muy buena impresión. Lo segundo es que también han creado unas competencias, además de las de cooperación, de gobernanza y de administración de las alianzas. Y eso les va a dar también una fortaleza a los proyectos que se presenten desde el eje cafetero. Y la tercera es que están pensando en vocación del país. Veo que las alianzas no se quieren limitar solamente a la región cafetera. Veo que las alianzas quieren involucrar a universidades de otras regiones del país donde hay oportunidades de compartir y hacer convergente el conocimiento. Creo que la Universidad Tecnológica de Pereira y todas las universidades de la región tienen una gran fortaleza y oportunidad de generar propuestas muy competitivas en el marco de este programa. Esta sesión nos ha servido para hacer un refuerzo sobre los puntos clave y los propósitos que tenemos con esta iniciativa, las condiciones de participación, el tipo de resultados e impactos que se espera, pero sobre todo la articulación de actores que es fundamental para el éxito del mismo. Seguir trabajando en la línea de fortalecer sus grupos, de clasificar sus investigadores. Este año tenemos una nueva convocatoria en la que seguramente seguirán repuntando y mostrando buenos resultados e invitarlos a seguir en esta dirección y por supuesto a seguir participando no solo de este programa de ecosistemas, sino también de todas las convocatorias que tienen conciencias. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.